¡Yo soy Mistake, la perra de acá! La odiada, la amada y también criticada Mira pendeja no me vas a sacar Te daré arroz la mamona y tu carrera se va a desplomar Esta perra ochentera te acaba de arrastrar Te hizo pedazos y esa corona va a ganar Mi nombre es Education, les voy a enseñar Looks de temporada sus bollos van a desear Mujer, casada, dispuesta a compartir Perra peruana, ¿quién debes temer al discutir? Anika el pacto envié, perras yo triunfaré Y los telas y agujas, la moda yo les traeré Desconocerme, pero no sabes lo que tú cuentas está mal Desconocerme, pero no sabes los secretos en mi brava No me conoces Buongiorno bambinas, mi nombre es Nahui Yo vengo de Argentina y vivo en Italia Me ven solo como una cara bonita Pero a tu novia en bobo Por cinco minutos de mi atención Son capas de arrancarle a su madre el corazón Fuck you, fuck you, fuck you Muévanse, llegué Voy a demostrarles que no hay chances de ganar Lau conejo oscuro, ese soy yo Odioso y talentoso, es justo lo que soy Buena es la creatividad de todo puedo hacer Si aún no te impresionas porque no viste mi brava Desconocerme, pero no sabes lo que tú cuentas está mal Está muy mal Desconocerme, pero no sabes los secretos en mi brava No me conoces Serpiente cascader, la tradición, esencia de bellera La perra que fue robada Y la desgraciada, pero vuelvo aquí Llena de veneno, con sed de una corona para mí Abre tu camino, pues viene la mejor No me conoces I had to see, I see my brava Desconocerme, pero no sabes lo que tú cuentas está mal Está muy mal Desconocerme, pero no sabes los secretos en mi brava Chichones, no me conoces Oh, 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 oh Pepe, perra soy, sí perra soy, pepe, peces soy Confirmo y me voy Des Des Pepe perra soy, si perra soy, pepe pecha soy, confirmo y me voy, bestia, día ser, rica como yo, pero no es así, no mi cielo adiós. Pepe perra soy, si perra soy, pepe pecha soy, confirmo y me voy, bestia, día ser, rica como yo, pero no es así, no mi cielo adiós. Pepe perra soy, desde Venezuela y terminando en Hiroshima, las malas decisiones son mi pan de cada día, empecé en la cima y ahora todos están arriba, pero eso no detiene a su bestia favorita. Es Orly, bitch, lo recuerdas bien, subestimado muy pronto por su look de promo, Q, U, E, D, será tu cara cuando yo te gane y tú quedes arrastrada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lava, orix, soy lesbí, arrastra, así ha quedado en mí, si me quieren ganar, para en el team me tendrás que derrotar, ¿verdad? Sí, soy JD también, pero de más alto nivel, me lo pueden hacer feo, pero yo puedo bailar, epiléptica semana que tal. Buenos días, rejeras, gracias por hacerme ganar, soy Emily, como se, de bottom, bottom, yo voy avanzando, si, si les molesta, pero hasta haganse un buen lado, me han dicho que parezco una morsa, pero en realidad soy una fucking diosa, a comparación de Tati que solo es una fucking zorra. Si se te olvidó, vengo y lo repito. Pe, pe, perra soy, sí, perra soy, pe, 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 yo soy, confirmo y me voy, desearía ser rica como yo, pero no es así, no me hiciera adiós. Pe, pe, perra soy, sí, perra soy, pe, 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 yo soy, confirmo y me voy, desearía ser rica como yo, pero no es así, no me hiciera adiós. Pe, 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 perra soy. Ey, soy Paulis, la motherfucking queen, tengo el maquillaje muy, muy, muy nudo, denme una aplicación para arreglar, que las perras son el diosas comienzan a ladrar. Soy porca tímida, incluso venenosa, luxo ocheteros no, pero rara y capisí, la reina que a vos siempre se rostea, pero chismosa como lauta, pues no me hiciera. Yo, perra lipsinkera, vine a triunfar, vine de los bajollones, así gané un asalto, ni en Discord, ni en WhatsApp, yo tuve que ladrar. Y yo soy sin pez, soy perra, así mi amor, un hombre con peluca, te haré yo carcajear, con mis filtros de mujer, te voy a desconcertar. Sin rame innecesario, quiero hacerme yo notaria, así seguir reinando hasta suerte y oricia. Si se se olvidó, vengo y lo repito. Pe, pe, perra soy, sí, perra soy, pe, 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 yo soy, confirmo y me voy, desearía ser rica como yo. Pero no es así, no, mi cielo, adiós, pe, 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 lo soy, sí, perra soy, pe, 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 yo soy, confirmo y me voy, desearía ser rica como yo, pero no es así, no, mi cielo, adiós, pe, 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 perra soy.